Saludos, en este vídeo vamos a aprender a instalar Visual Studio 2017, la versión gratis que hay para estudiantes e individuos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a visitar esta dirección, Visual Studio.com.downloads, en la parte de la descripción del curso está el link, le pueden hacer clic y luego vamos a seleccionar aquí donde dice Free Downloads, también las personas que tienen Mac pueden utilizar la versión de Mac Auth, aquí puede dar un clic y aparece la versión de Visual Studio para Mac, los que tienen Windows pues seleccionan la versión de Windows, vamos a darle un clic donde dice Free Downloads y vamos entonces a comenzar la instalación si no les aparece esta cajita que para hacer el download usted puede darle un clic donde dice click here to retry, vamos a darle run y él lo que hace es que va a bajar a la computadora el instalador de Visual Studio, le damos yes para si le sale este mensaje es para pedir permiso para instalar, le damos a dar yes y él va a instalar en la computadora el el instalador de Visual Studio, una vez está instalado abre y empieza a decirnos los pasos para comenzar la instalación este proceso puede tardar un poco más un poco menos en algunas computadoras todo va a depender de la velocidad que usted tenga de internet y va a depender también de la velocidad de su computadora y en base a esos dos criterios este proceso puede tardar un poco más un poco menos en el vídeo el proceso parece ser uno bien rápido porque se ha editado el vídeo pero muchas veces ustedes van a notar que el proceso se detiene en una pantalla y hay que esperar y esperar y esperar y esperar no se desespere no tumbe la instalación ni apague la computadora deje que el proceso corra deje que las pantallas si se tardan un rato en subir la información espere no lo tumbe aquí en el vídeo pues nosotros se ve más rápido porque se edita y se acortan los tiempos para que el vídeo sea uno más corto más rápido pero en la vida real el proceso tarda tarda mucho más tiempo de lo que se ve o de lo que se puede apreciar en el vídeo fíjense esta pantalla que se ha quedado un rato diciendo getting these things ready ese proceso tarda la pantalla anterior también tardó un poco nosotros editamos está esto estas partes del vídeo para que sea más rápido pero cuando usted lo esté instalando se va a tardar un poco ok ahora nosotros vamos a seleccionar los paquetes o los módulos que deseamos instalar en nuestra computadora para efectos de la clase nosotros vamos a estar trabajando con lo que es la parte de isp.net web development así que tenemos que marcar esta parte y esta parte incluye una serie de frameworks opcionales nosotros vamos también a instalarlos todas estas opciones que nos aparecen aquí otra cosa que nosotros pudiéramos instalar aunque no lo vamos a utilizar en esta clase es el la parte de desktop de development desktop tal vez está en esta clase usted no lo utilice pero en futuras clases puede ser que lo utilice así que lo podemos marcar también y el universal windows platforms estos tres son los más importantes también debemos instalar esto aquí nosotros vamos a tener los procesos de conexiones para bases de datos y vamos a seleccionar este otro y vamos a seleccionar este otro vamos a seleccionar este otro tenemos el .net cross platform tenemos el visual studio extension developer tenemos el data storage and processing tenemos el ISP and web development el .net desktop development y el universal windows platform vamos a ver que otros componentes hay individuales por acá que pudiéramos utilizar sería bueno que pusiéramos este el 3.5 development y el .net core runtime esto tiene un IIS express esto vamos a dejarlo puesto porque nos va a funcionar cuando estamos trabajando con el web development por eso nos sale este mensaje aquí vamos a darle cancel vamos a dejar este el IIS express instalado eso es importante ok para efectos de lo que vamos a estar haciendo eso sería lo más importante para efectos de la clase aquí hay muchos 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 componentes que se utilizan dependiendo de lo que usted vaya a hacer con visual studio vamos a dejarlo ahí el sistema nos dice que vamos a instalar el tamaño de esta instalación requiere 20.35 GB por eso es importante instalar solamente lo que vamos a utilizar no instalar cosas demás porque nos puede consumir mucho espacio en el disco duro que tal vez instalando cosas que tal vez no necesitemos o no vayamos a utilizar la dirección donde se va a localizar esta instalación vamos a dejarla como viene por default vamos a darle install en su caso si no se ve exactamente igual que esta no se preocupe eso va a depender de la computadora vamos a darle install y ahí entonces ya comienza a hacer la diferente instalación aquí me pide una encuesta voy a decir que no y ahí empieza la instalación esta instalación también va a tardar más o menos dependiendo de su velocidad de internet y dependiendo de la velocidad de su computadora nosotros aquí para efectos del video vamos a cortar vamos a editar el video para hacer el video más rápido pero el proceso toma su tiempo ok aquí nos pregunta que si queremos hacer sign in en virtual studio le vamos a decir que no por ahora y nos pregunta que estilo con qué estilo tú quieres ver la pantalla el estilo blue es el estilo por default y esto es para cambiar los diferentes colores de la interfase vamos a seleccionar el blue que es el color tradicional vamos a darle start visual studio como está subiendo por primera vez se puede tardar un poco en subir la interfase ok y aquí ya tenemos abierta nuestra ventana de visual studio en próximos videos vamos entonces a navegar en la ventana de visual studio y vamos a ver sus funciones y como esta aplicación funciona y 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